Bienvenidos al video número 2 acerca de los hidrocarburos y de la química del carbono, que es la química orgánica y de cómo se comporta el carbono con otros elementos. Bien, por ahí tenían la duda acerca de los enlaces. ¿Qué pasa con los enlaces? Vamos a tener tres tipos de enlace. El enlace sencillo, el enlace doble y el enlace triple. Estos enlaces se refieren a la cantidad de electrones que están compartiéndose entre un carbono y otro. Cuando hablamos de un enlace sencillo, estamos hablando de que un carbono tiene un enlace sencillo, es decir, un solo electrón de cada uno de los carbonos está aquí interactuando en un enlace covalente. Cuando hablamos de un enlace doble, hablamos de que dos carbonos están compartiendo un par, es decir, dos electrones, también en un enlace covalente, lo que significa que si estos electrones, sabemos que tiene cuatro electrones el carbono para poder compartir cuatro enlaces, si aquí está compartiendo uno con el carbono, significa que va a tener tres espacios libres y este también va a tener tres espacios libres, mientras que estos carbonos que ya están compartiendo dos, únicamente van a tener dos espacios libres para poder enlazarse a otro elemento. Mientras que en el triple enlace, uno, dos, tres, están compartiendo tres electrones, o sea, son tres pares de electrones, seis electrones los que están en juego en un enlace covalente y solamente le va a quedar espacio para un elemento más. Es así como yo los puedo explicar. A los de enlace sencillo les vamos a llamar alcanos, a los de enlace doble les vamos a llamar alquenos, y a los enlaces de triples les vamos a llamar alquinos. Si nosotros viéramos en un diagrama de Lewis un alcano, pues lo veríamos de esta manera. Un electrón de este carbono se comparte con un electrón de este otro carbono, dejando uno, dos, tres enlaces libres, y este carbono también tiene tres enlaces libres que se pueden unir a otros elementos. En este caso, como no tengo un elemento adicional, pues yo los voy a rellenar con hidrógenos que tiene un electrón, este hidrógeno tiene un electrón y este hidrógeno tiene un electrón. Y de este lado, este electrón está con este electrón de este carbono, y entonces aquí podemos meter un hidrógeno que tiene su propio electrón, tenemos un hidrógeno que tiene su propio electrón, y tenemos otro hidrógeno que tiene su propio electrón. Cuando yo tengo una unión de electrones de esta manera, que solamente es un electrón de cada elemento, pues entonces yo lo puedo convertir en ese enlace que nosotros ya conocemos, que es este. ¿Qué pasa con un diagrama de Lewis cuando el enlace es doble? Significa que este carbono va a compartir dos electrones con dos electrones del carbono de acá. Y entonces cuando yo tengo ya dos pares de electrones, voy a hacer esto para indicar que son dos los que se están compartiendo. En el enlace sencillo no hay problema, sabemos que es uno, pero al tener doble enlace estamos hablando de que se están compartiendo dos electrones. Y entonces aquí nada más nos cabría un electrón, lo rellenamos con un hidrógeno, y el otro electrón lo rellenamos con un hidrógeno. Mientras que acá un electrón del hidrógeno lo conjugamos con un electrón del carbono, y el otro electrón del carbono que quedó libre lo conjugamos con otro electrón del hidrógeno. Y esa sería la configuración de Lewis de un elemento, perdón, de un compuesto que tiene doble enlace. Triple enlace. Pues entonces vamos a tener uno, dos, tres de este carbono, y tres electrones de este carbono. Y entonces hacemos o señalamos estos enlaces para indicar que son tres pares de electrones los que están aquí en medio. Como aquí ya nada más le va a quedar un electrón, podemos meterle un hidrógeno, mientras que a este que le quedó un electrón, podemos ponerle otro hidrógeno que tiene su propio electrón. Cuando nosotros lo convertimos en una fórmula ya sin los puntitos de Lewis, pues nos quedaría algo así. Y todavía en otra forma más condensada, podríamos hablar de este, ay perdón, de este compuesto. Vamos a suponer que yo tengo este compuesto, que más adelante vamos a ver cómo los nombramos, pero este compuesto se llama propano. Después vamos a ver cómo le ponemos el nombre, ahorita me interesa saber la configuración de Lewis. Bien, que fue lo que nos pidió nuestro querido amigo Diego, que ya lo estamos cumpliendo. ¿Qué pasa si quiere ver la configuración de Lewis de este compuesto orgánico que se llama propano? Primero tengo que ver cuál es el carbono central, que en este caso es este. Voy a colocar mi carbono central, el cual va a tener uno, dos, tres, y cuatro enlaces. Voy a poner mi carbono que está del lado, para mi derecho, y voy a poner mi carbono que está del lado izquierdo. Estos carbonos cada uno tiene cuatro enlaces. Hay uno que está, que lo voy a poner con tachecitos, hay uno que está aquí, este es de este, voy a acercarlo más para que no se pierda tanto. Igual acá. Entonces, este carbono, le ponemos un electrón aquí, tiene un electrón acá, un electrón acá, y un electrón acá. Y este otro carbono, de igual forma tiene uno aquí, uno acá, uno acá, y uno acá. Como estoy viendo que hay enlaces sencillos, no es necesario, entonces, poner ningún doble enlace. Recuerden que cada vez que en Lewis se encuentren casi que un puntito, y un tachecito, o dos electrones, esto lo podemos traducir en una línea. Y entonces, este sería mi diagrama de Lewis. Ahora faltan los hidrógenos, como son tres, pues aquí ponemos uno, ¿no? Que tiene su propio electrón, aquí ponemos otro que tiene su propio electrón, aquí ponemos otro que tiene su propio electrón, a este ya no le caben más que dos, que son estos dos de aquí. Ponemos tachecito, ponemos tachecito, y por último rellenamos este. Como aquí son taches, vamos a ponerle los electrones del hidrógeno con puntos, los electrones de hidrógeno con puntos, y el electrón del hidrógeno con un punto. No hay ningún problema en que pongas puros puntos, ¿sale? No pasa nada si en vez de taches pones puros puntos. Ahorita es nada más para que vayas como visualizando cómo va distribuyéndose estos electrones, y ya cuando tengas como más practicada esta situación, pues ya puedes poner todo en puntos. Y entonces, este sería el diagrama de Lewis de este compuesto orgánico. ¿Qué pasa si te piden el diagrama de Lewis de este compuesto, que es un propano con un bromo? Y aquí vemos que uno de los hidrógenos se sustituyó por un halógeno, estos se llaman halógenos, por tener un halógeno que está en la familia 7, ya saben que es cloro, yodo, bromo, son los que están en la familia 7, y se llaman también familia de los halógenos. Entonces, ¿qué pasa con esta configuración? Igual voy a buscar un carbono central, que puede ser este, digo, realmente no importa cuál tomes, pero podríamos tomar este, que es como el más sencillo, y entonces lo ponemos de manera central. Sabemos que tiene 1, 2, 3, y 4 electrones. Bien, este electrón está enlazado con este carbono, entonces ponemos aquí nuestro carbono, y este carbono a su vez, tiene, pues, electrones, ¿no? Tiene 1, ahora lo voy a hacer todo con puntos, para ver si queda más claro, tiene 1, tiene 2, tiene 3, y tiene 4. Y luego tenemos otro carbono, que tiene 1 electrón con este, 1 acá libre, y 1 acá. Y este, este electrón, está enlazado con este bromo, y sabemos que el bromo tiene 7 electrones. Aquí este bromo, ya va a tener, tenemos uno, nos falta uno aquí, ¿verdad? Y uno aquí, para que sean 1, 2, 3, 4, y luego el bromo tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el séptimo, está con este, enlace de carbono. Y entonces, ya nada más nos falta completar los carbonos con hidrógenos. Aquí sería H, con su electrón, aquí sería otra H, con su electrón, aquí sería otra H, con su electrón, y aquí sería otra H, con su electrón. Otra H, con su electrón, otra H, con su electrón, y otra H, con su electrón. ¿Cómo vas a saber que estás bien? Tienes que contar que cada uno de los elementos principales tenga 8 electrones. Aquí, por ejemplo, este carbono, si contamos son 2, 4, 6, 8, luego este carbón tiene 2, 4, 6, 8, este carbono tiene 2, 4, 6, 8, y este bromo tiene 2, 4, 6, y 8 electrones. Y esta sería la configuración electrónica de este compuesto, que es un alcano, de enlaces sencillos, con el diagrama de Lewis. Por último, vamos a suponer que nos piden la configuración de Lewis, la estructura, perdón, de Lewis, ya que llamar configuración, la estructura de Lewis, de este compuesto, que también es un halogenuro, porque lleva yodo, que es un alqueno, porque tiene un doble enlace, y bueno, tiene 2, este, 2 carbonos, por lo tanto sería un eteno, pero como tiene un yodo, pues sería un yodo eteno, yodo eteno, o un 1 yodo 1 eteno, ya después les digo que les vamos a ver como, como nombrarlos, con más calma, y ahorita lo que nos interesa es la estructura de Lewis, voy a poner mi carbono central, que en este caso podría ser este, mi compuesto central, pongo mi carboncito, y yo sé que este carbono tiene 4 enlaces, 1, 2, 3, y 4, ¿sale? pero aquí me está indicando que tiene doble enlace, significa que uno de estos electrones, está aquí abajo, ¿sale? bien, pongo mi otro carbono, que es el del lado, para mí del lado izquierdo, y pongo mi yodo, que para mí está en el lado derecho, y empiezo a completar nuevamente, aquí ya tengo mis 4 electrones de este carbono, voy con los 4 electrones de este carbono, como tengo un doble enlace, significa que aquí tengo 1, y 2, me sobran, voy a poner aquí 1, y 2, y luego me voy con el yodo, yo sé que el yodo tiene 7 electrones, porque está en la familia 7, y entonces, ahí está, me quedo muy alejado, acércate más para acá, ahí estás, a este para acá, estás muy lejos, entonces, tiene 7, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí pondría el séptimo, el yodo ya tiene sus 8 electrones, ahora vamos a completar los carbonos, aquí ya tengo un enlace con este, un enlace con este, otro enlace con este, porque aquí tengo doble enlace, aquí está mi doble enlace, entonces, como aquí ya tengo ocupados 2, con este son 3, y me queda 1 libre, voy a ponerle un hidrógeno, que tiene su propio electrón, y a este le voy a poner 2 hidrógenos, porque todavía tiene 2 enlaces libres, entonces, si yo cuento, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque son los que están compartiendo con este, luego me voy con el central, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y luego los del yodo, pues en automático vemos que son 8, este sería el diagrama de Lewis, para este compuesto, que tiene un doble enlace, y así de sencillo, es como nosotros vamos a hacer, nuestras estructuras de Lewis, de estos compuestos orgánicos, pues gracias por ver este vídeo, quiero agradecer a todos por sus comentarios, sus likes, y espero que les sea de utilidad, esto del diagrama de Lewis, yeldur. Gracias por ver el video,